El capitán de la selección buscará ser el futbolista con más presencia en Copa América, lugar que hoy comparte con el ex arquero y periodista chileno Sergio Livingston. Para superarlo, sólo deberá jugar un minuto en el torneo y de esta forma llegará a los 35 encuentros disputados en la competencia, superando así la marca de los 34 partidos que mantiene con el trasandino. Por otro lado, aunque más difícil, el jugador del Inter de Miami podría convertirse en el máximo goleador de la historia de la competencia, si convierte cuatro goles en la próxima edición y cinco para quedar en la cima en soledad. Destacándose que hasta aquí los máximos goleadores del certamen son el argentino Norberto Tucho Méndez y el brasileño Cicinho, ambos con 17. Hasta aquí los récords superados de Messi con la selección son varios, entre ellos máximo goleador de la historia con 106 goles, jugador argentino más joven en meter un gol en un mundial de fútbol, 18 años y 357 días, más balones de oro en la Copa del Mundo de la FIFA 2014 y 2022, máximo goleador en eliminatorias, 28 goles, dejando para el final uno de los más significativos, ya que desde el 2005 cuando el rosanino debutó con la albiceleste frente a Hungría hasta hoy, Messi ha jugado 181 partidos oficiales con la selección mayor, un récord absoluto, ya que quienes lo siguen en esta lista de consagrados son Javier Mascherano con 147 y Javier Zanetti con 143 encuentros. Datos y números muy importantes que hablan, sin dudas, de la relevancia que ha sido y que sigue teniendo dentro de la cancha el dueño de la camiseta 10 en la Argentina, que sin dramatizar ante nuevos desafíos por delante, sabe que ha logrado todos los títulos posibles. La Copa América, que no pudo ganar ni Pelé ni Maradona y que encolumnados detrás de él, el equipo de Scaloni buscarán el bicampeonato.